Y una noticia que nos tiene contentos a todos los vallenatos, el equipo Alianza Fútbol Club llegó a Valledupar y realizó su primer entrenamiento en el estadio Armando Maestre Paballó. Dios me les llene de su amor y a mí, sean valientes, que Dios los tiene que conseguir, bendiciones y felicidades. Los sueños de la Alianza de local siempre serán ganados. Si hacemos nuestra casa fuerte, ese es el mejor síntoma para llegar a las finales del fútbol colombiano. Desde luego iniciamos con un gran equipo de visita que es el Nacional, sabemos de él, lo conocemos y hay que ir a Medellín ojalá a buscar un buen resultado. Comenzamos el 26 contra el Cali a las 8 de la noche, los esperamos allá. La novia eterna de Alianza, la hincha oficial y de verdad que quiero contagiar a la ciudad, al departamento y a la región para que apoyemos este sueño. A todos los vallenatos, aquí hay muchos amigos que siguen a la América, al Nacional, a Millonario. Yo creo que a partir de hoy todos somos Alianza FC de Valledupar. Los esperamos el próximo 26 en el partido ante Cali desde las 6 de la tarde en el estadio y a seguir este domingo a las 8 de la noche por WinSport, la transmisión del primer partido de esta nueva historia del equipo vallenato. Somos de las pocas clínicas en el país que cuenta con una sala Brain Suite, la cual nos permite ofrecer tratamientos neuroquirúrgicos con altos estándares de calidad, gracias a la integración intraoperatoria de imágenes de alta resolución que nos permite disminuir los tiempos operatorios, evitando así daños y secuelas. Esto es un avance tecnológico de vanguardia, que nos coloca en una posición privilegiada en el ámbito de la atención médica. Esta exclusiva instalación no solo refleja nuestro compromiso con excelencia, sino que también destaca nuestro interés en brindar lo último en tecnología a nuestros pacientes, permitiéndonos realizar procedimientos con gran precisión y detalle. En Grupo Clínica Médicos, lo damos todo.